Esta ciudad se construye y se reconstruye cada día y cada día lo hacen con las manos de todos ustedes, manos a las que le ponen alma, corazón, vida, esfuerzo, trabajo y que demuestran que esta tierra, la que nos acogió o la que nos vio nacer, es el sitio a donde siempre, estén donde estén, querrán volver. Homenaje a los que lucharon por la vida, a los que lucharon por mantener viva la ciudad y que cayeron. Y aquí está representado en esta plaza ese homenaje y este recordatorio por siempre, para siempre, de una pandemia que definitivamente cambió la vida de todos. Homenaje a los que lucharon por siempre.